Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra Estoy en la luz, en la luz, en la luz Estoy en tu amor, en tu amor, en tu amor Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra Estoy en tu amor, en tu amor, en tu amor Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra Viene a mi mente fatal un recuerdo de aquellos días Cuando mi vida vagaba lejos de mi Señor Muchos engaños y sin sabores falsa alegría Cuando vivía lejos de Cristo, lejos de Dios Ahora soy feliz con Él Y no deseo regresar Los años que sin Dios vagué No los quiero ni recordar Yo quiero serle siempre fiel Pues grande salvación me dio Yo sé que reinaré con Él Al fin de esta dispensación Música De cuantas cosas se priva el hombre que no ha entendido Que nos ha ido lo que concierne la salvación Más cuando todos al Evangelio ya hemos creído Música Es porque Cristo nos ha brindado su salvación Música Ahora soy feliz con Él Música Y no deseo regresar Música Música Los años que sin Dios vagué Música No los quiero ni recordar Música Yo quiero serle siempre fiel Pues grande salvación me dio Yo sé que reinaré con él Al fin de esta dispensación Tus promesas cumplirás En mi vida y la de mi familia, Señor Para Audiotraque Emanuel Estudio Es un privilegio presentarles Aunque pasen tiempos Que tus promesas cumplirán Nada en ti se perderá Esa es mi seguridad Tus cuerdas de amor Cayeron sobre mí Tus cuerdas de amor Cayeron sobre mí Y es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Y es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad De lo que vendrá Que no es el control Nunca pierdes el control Escuché lejos de tu voz Resonando en mi interior Tus palabras me sostenerán Esa es mi seguridad Los pelos están cayendo Puedo ver con claridad Se está encendiendo hoy Y hoy me vuelvo a levantar Y es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz El que me da paz Me da seguridad Sé lo que vendrá Sé lo que vendrá Tienes el control Nunca pierdes el control Un sentimiento Un sentimiento para ti Señor Te adoramos El que me da paz Es tu amor que me da paz ¿A dónde me esconderé de tu presencia? ¿A dónde iré de ti mi Señor? Tus lindos ojos me desurine En el universo En lo profundo del corazón Del hombre ¿A dónde me esconderé de tu presencia? ¿A dónde iré de ti mi Señor? Tus lindos ojos me desurine En el universo En lo profundo del corazón Del hombre Si voy a la luna Ahí estás tú Si debajo de la tierra Me miras tú A lo profundo de la mar Ahí estás tú ¿A dónde, a dónde me esconderé de ti? ¿A dónde, a dónde me esconderé de ti? ¿A dónde, a dónde, a dónde, a dónde, a dónde, a dónde, a dónde Prepare tu corazón Antes que Él venga No puedes esconderte de mi Cristo Porque mi Cristo Él es tu amparo y el escondenero Tu encuentras solamente en Él la salvación Prepara tu corazón antes que él venga, no puedes esconderte de mi Cristo Porque mi Cristo es tu amparo y escondedero, tu encuentro solamente en la salvación Si voy a la luna, ahí estás tú, si debajo de la tierra me miras tú Y lo profundo de la vida, ahí estás tú, ¿dónde, dónde me esconderé de ti? ¿Dónde, dónde me esconderé de ti? ¿Dónde, dónde me esconderé de ti? Modelame mi señor, como tú quieras, como tú quieras Un día orando, le dije a mi señor Tú, el alfarero, y yo, el barruzo Moldea mi vida a tu parecer Hazme como tú quieras, hazme un buceo Me dijo, no me gusta, te voy a quebrantar Y en un paso nuevo, te voy a transformar Pero en el proceso, te voy a hacer llorar Porque por el fuego, te voy a hacer pasar Quiero una sonrisa cuando todo va mal Quiero una alabanza en vez de tu quejar Quiero tu confianza en la tempestad Y quiero que aprendas, también a perdonar Queremos agradarte, Señor Hoy recibe nuestra adoración Un día orando, le dije a mi señor Tú, el alfarero, y yo, el barruzo Moldea mi vida a tu parecer Hazme como tú quieras, hazme un buceo Me dijo, no me gusta, te voy a quebrantar Y en un paso nuevo, te voy a transformar Pero en el proceso, te voy a hacer llorar Porque por el fuego, te voy a hacer pasar Quiero una sonrisa cuando todo va mal Quiero una alabanza en vez de tu quejar Quiero tu confianza en la tempestad Y quiero que aprendas, también a perdonar Acuérdate de mí Cuando vuelva El fin del mundo se acerca ya El evangelio predica a gustar Y a las señales se están cumpliendo Se están cumpliendo como escritas están Querido amigo, Cristo te llama No le hagas duro a tu corazón Ríndete a Cristo, Él quiere Tu alma Y tendrás parte en la resurrección Querida vida, Cristo te llama No le hagas duro a tu corazón Ríndete a Cristo, Él quiere Tu alma Y tendrás parte en la resurrección Amigo, amiga Ven a los pies de Jesucristo Que Él te espera Con los brazos abiertos En aquel día Andará la gente Desesperado por su maldad Será muy tarde en aquel entonces Los que predican Los que predican Ya no existirán Querido amigo, Cristo te llama No le hagas duro a tu corazón No le hagas duro a tu corazón Ríndete a Cristo, Él quiere tu corazón Ríndete a Cristo, Él quiere tu alma Ríndete aunci Más confias a Dios, Él quiere tu corazón 내 performing Ya se oye silbar el tren, ya no tardará en pasar Es un tren muy especial del reinado celestial Donde viene mi Jesús, el que nos viene a llevar Es un tren muy especial del reinado celestial Donde viene mi Jesús, el que nos viene a llevar Ven y luego peregrinos al centro de la estación Los ministros de mi Cristo se encuentran en oración Repartiendo los conectos a la gran ciudad de Dios Este tren espiritual es un tren muy especial Son los tiempos ya cumplidos en que Cristo volverá Y a los rieles son de gloria Los durmientes de amor Son los tiempos ya cumplidos en que Cristo volverá Y a los rieles son de gloria Los durmientes de amor Jesús es el conductor Todos los boletos va a chequear La defensa de este tren es la guardia celestial Son los tiempos ya cumplidos en que Cristo volverá Y a los rieles son de gloria Los durmientes de gloria Son los durmientes de amor Son los tiempos ya cumplidos en que Cristo volverá Y a los rieles son de gloria Los durmientes de amor Son los tiempos ya cumplidos en que Cristo volverá Son los tiempos ya cumplidos en que Cristo volverá ¿A dónde puedes ir? ¿Dónde puedes estar? Donde quiera que tú vayas, todo ojo te verá Es mentira, no es verdad, que la vida que te da Nada tienes, nada es tuyo, eres polvo, nada más No pienses escapar de la ira del Señor Otras veces se están cumpliendo, otras por cumplirse están Un diluvio no vendrá, fuego eterno si será Quemará tu cuerpo y alma si no buscas al Señor Eres polvo, nada más Eres polvo, nada más Nada tienes, nada es tuyo, es polvo, nada más Eres polvo, nada más Eres polvo, nada más Nada tienes, nada es tuyo, eres polvo, nada más A dónde puedes ir, dónde puedes estar Donde quiera que tú vayas, todo ojo te verá Es mentira, no es verdad, que la vida que te da Nada tienes, nada es tuyo, eres polvo, nada más No pienses escapar de la ira del Señor Las veces se están cumpliendo, otras por cumplirse están Un diluvio no vendrá, fuego eterno si será Quemará tu cuerpo y alma si no buscas al Señor Eres polvo, nada más Eres polvo, nada más Eres polvo, nada más Nada tienes, nada es tuyo, eres polvo, nada más Eres polvo, nada más Eres polvo, nada más Nada tienes, nada es tuyo, eres polvo, nada más Hoy vengo a felicitarte Porque hoy es tu cumpleaños Vengo a desearte Vengo a desearte lo mejor Verte también vinieron tus padres y tus hermanos Felicidades de corazón Traen regalos Traen regalos de bendición Felicidades Hoy te deseo Felicidades de corazón Por esa dicha Que hoy te brindan Adiós mil gracias por tanto amor Hoy vengo a felicitarte Porque hoy es tu cumpleaños Vengo a desearte Vengo a desearte Vengo a desearte Vengo a desearte lo mejor A verte también vinieron tus padres y tus hermanos Traen regalos Traen regalos Traen regalos Traen regalos de bendición live su collaborating Felicidades Felicidades O Sodice 이에요 Don Adiós mil gracias por tanto amor Felicidades, hoy te deseamos Felicidades de corazón Por esa dicha que hoy te brindamos Adiós mil gracias por tanto amor Sigamos confiados Amados de la mano del Todopoderoso Firmes y adelante Hueses de la fe Y te borra con los que Jesús nos ve Que pensó verano Cristo al frente va Y la reya enseña Demolando está Virmes y adelante Hueses de la fe Sin temor alguno Que Jesús nos ve Si tú vas delante de nosotros Muévense potente La iglesia de Dios De los días gloriosos Marchamos en vos Somos solo un cuerpo Y uno en el centro Una la esperanza No es el amor Virmes y adelante Hueses de la fe Sin temor alguno Que Jesús nos ve Que Jesús nos ve Al sagrado nombre De nuestro abalí Siembla el enemigo Y huye exce la luz Nuestra es la victoria Da la Dios lujo Y oígalo el evento Lleno de Fado Firmes y adelante Firmes y adelante Hueses de la fe Sin temor alguno Que Jesús nos ve Firmes y adelante Firmes y adelante El más poderoso El más poderoso Está contigo En tus peores momentos Nunca está solo Nunca está sola Confía en el todopoderoso Levanto mis manos Aunque no tenga fuerza Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos Comienzo al sentir Una unción Que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo al sentir El fuego Cuando levanto mis manos Mi carga se va Nueva fuerza Tú me darás Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Levanto mis manos Aunque no tenga fuerza Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos Comienzo al sentir Una unción Que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo al sentir El fuego Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Todo esto es posible Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos El Señor te levantará El Señor te librará De todo mal Él te librará Él te librará Del problema De la enfermedad Él te librará 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 El Señor te librará Él me levantará Con tus manos me sostendrá Él me levantará Él me levantará Él me levantará Con tus manos me sostendrá Así es el Señor Así es el Señor Así es el Señor Así es el Señor Cantando irán Llorando irán Pero felices volverán Los que con lágrimas Sembraron Con regocijo segarán Donde sus lágrimas Regaron Y hermosas plantas Crecerán Andando irán Llorando irán Pero felices volverán Andando irán Llorando irán Llorando irán Pero felices volverán Llorando irán Llorando irán Y hermoso Y hermoso Y hermoso Y hermoso Y hermoso Pero felices volverán Pero felices volverán Yo no quiero caminar Sin tu presencia Sin tu presencia Pareciera Pareciera que nadie Nadie Me quiere ayudar De repente Yo siento Una mano en mi hombro Una voz apacible De Jesús De Jesús Que me dice No te voy A brindar Aunque todos Te dejen Te amo Antes del mundo Antes que tú nacieras Tengo todo en mis manos Aunque tú no lo extiendas Pero al final del camino Tú mirarás La bonanza Estoy contigo Hasta el fin del mundo Dice el Señor Cuando me encuentro sola Y que no tengo salida Pareciera que nadie Me quiere ayudar De repente Siento Una mano en mi hombro Una voz apacible Una voz apacible De Jesús Que me dice No te voy A brindar Aunque todos Aunque todos Te dejen Te amo Antes del mundo Antes que tú nacieras Tengo todo en mis manos Aunque tú no lo extiendas Aunque tú no lo extiendas Gracias Señor Por tu amor No estoy sola No, 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 no No estoy sola Con sentimiento Te cantamos Señor En la rodó ¡Vamos! En la rodó En la rodó Nunca En la rodó Andaba yo en tinieblas, perdida en la maldad Busqué muchas maneras, cambiara mi vivir Siguiendo a Dios mis muertos, hecho por mano de hombre Y nunca y nunca pude hallar la solución Mi Dios, solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Al oír su palabra, entró en mi corazón Ahora estoy feliz Mi Dios, solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Al oír su palabra, entró en mi corazón Y ahora estoy feliz Ahora solo adoro a Cristo mi tesoro Que un día con letras de oro, mi nombre escribió Allá en su libro santo, mi nombre escrito está Y con un nombre nuevo, un día me llamará Mi Dios, solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Al oír su palabra, entró en mi corazón Ahora estoy feliz Mi Dios, solo mi Dios Mi Dios, solo mi Dios Sin tu presencia Sin tu presencia Cuando me encuentro sola Y que no tengo salida 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 Tú mirarás la bonanza Estoy contigo Hasta el fin del mundo Dice el Señor Cuando me encuentro sola Y que no tengo salida Pareciera que nadie Me quiere ayudar De repente siento Una mano en mi hombro Una voz apansible De Jesús que me dice No te voy a brincar Aunque todos te dejen Te amo antes del mundo Antes que tú nacieras Tengo todo en mis manos Aunque tú no lo entiendas Pero al final del camino Tú mirarás la bonanza Gracias Señor Por tu amor No estoy sola No, 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 no No estoy sola Con sentimiento te cantamos Señor Oh Jehová Señor nuestro Cuán glorioso es tu nombre En toda la tierra Cuando Dios presenta Es tu nombre En toda la tierra Has puesto tu gloria Sobre los cielos Grande es tu gloria Oh Dios Cuando veo Cuando veo Cielos Cielos Cobra de tus celos Cobra de tus celos Ya Quedo por más Te alaban Te alaban La mayoría Estoy con Dios Estoy con Jesús 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 Estoy en la luz Estoy en la luz En la luz En la luz Estoy en la luz En la luz En la luz Te doy las gracias Por permitirme de grabar Esta tercera producción Reciben mi alabanza Reciben mi adoración Reciben mi alabanza No había llorado jamás De amor De amor De gozo Y de paz No había Soñado tener Un padre así Tan lleno de misericordia Nunca valoré tu amor Nunca valoré lo que sufriste por mi Nunca distinguí tu luz Hoy seguí andando en la oscuridad Nunca pude comprender Hasta que un día iluminaste mi ser Gracias te doy padre Dios Ahora tú me guías a la eternidad No había llorado jamás De amor De gozo Y de paz No había Soñado tener Un padre así Tan lleno de misericordia Nunca valoré tu amor Nunca valoré lo que sufriste por mi Nunca distinguí tu luz Hoy seguí andando en la oscuridad Nunca Nunca pude comprender Hasta que un día iluminaste mi ser Gracias te doy padre Dios Ahora tú me guías a la eternidad Nunca valoré tu amor Nunca valoré lo que sufriste por mi Nunca valoré lo que sufriste por mi Que bonito es conocer a Cristo Que bonito es sentirlo en el alma Es un gozo que viene del cielo Una cosa Una cosa que no sé explicarla Que alegría siento aquí en mi alma Nadie en este mundo Yo Lograré quitarla No soy pobre porque yo soy rico No soy pobre porque tengo a Cristo No soy rico Si los ricos sin Cristo son pobres Y los pobres con Dios somos ricos La venida de Cristo a este mundo Ya está cerca Ya está cerca mas yo no sé cuándo Una cosa si puedo decirles Ya estoy lista y le estoy esperando Hay de aquellos que a Cristo no acepte El final de este mundo El final de este mundo Ya se está acercando No soy pobre porque yo soy rico No soy pobre porque tengo a Cristo Si los ricos sin Cristo son pobres Y los pobres con Dios somos ricos Y los pobres con Dios somos ricos Ahora vivo trabajando en esta vida Porque el Señor así lo ordenó Pensar mientras también veo las uvas Tengo esperanza que también las comeré Trabajaré Con seguridad de mi alma Al terminaré mi carrera le veré Trabajaré Con seguridad de mi alma Al terminaré mi carrera le veré Vamos saliendo de las calles de Egipto Vamos saliendo con gran seguridad Vamos llegando a la tierra prometida Trabajaré Con seguridad de mi alma Al terminaré mi carrera le veré Trabajaré Con seguridad de mi alma Y al terminaré mi carrera le veré Con este himno te saludo amado hermano Con la esperanza de nuestro salvador Trabajaré Solo esperando que seas prosperado Trabajaré Con seguridad de mi alma Al terminaré mi carrera le veré Trabajaré Trabajaré Con seguridad de mi alma Y al terminaré mi carrera le veré Y al terminaré mi carrera le veré ya no Ya no soy esclavo ya no soy esclavo del temor No, no, no Me envuelves hoy Quiero una canción Melodía de tu amor Cantar libertad en mi adversidad Hasta que huya el temor Ya no soy esclavo del temor Yo soy hija de Dios Ya no soy esclavo del temor Yo soy hija de Dios Antes de nacer escogida fui Por tu gran amor De nuevo nací Recibido en ti Tu sangre en mi fluyó Ya no soy esclavo del temor Yo soy hija de Dios Ya no soy esclavo del temor Yo soy hija de Dios Si ya no soy esclavo del temor Yo soy hija de Dios No más esclavitud No más esclavitud Abriste el mar para que yo camine Tu amor a vos Tu amor a vos Todo el temor Me rescataste Y hoy te cantaré Y hoy te cantaré Yo soy hija de Dios Yo soy hija de Dios Abriste el mar para que yo camine Tu amor a vos Todo el temor Me rescataste Y hoy te cantaré Yo soy hija de Dios Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.